13 de enero, Marta Londoño, Epidemióloga, Secretaría Seleccional de Salud de Antioquia. Hoy para el departamento se han identificado 1.935 nuevas personas infectadas que residen en 77 municipios, una edad promedio de 41 años. Ellos son 1.581 del Valle de Aburrá, 162 de Oriente, Deurabá 64, Suroeste 33, Occidente 31, Norte 28, Nordeste 22, Bajo Cauca 11, Magdalena Medio 3. Para un total acumulado en el departamento de 294.421 personas infectadas, de las cuales se han recuperado 279.710. Tenemos 8.885 personas infectadas activas en el departamento. De todas las personas infectadas son 152.330 mujeres y 142.091 hombres. La edad promedio de infección son 36 años. Hoy tenemos hospitalizados en el departamento 1.123 personas infectadas. Aumentó el número de personas en hospitalización. Del departamento son 1.118 y de otros departamentos son 5 personas. En unidad de cuidado intensivo tenemos 662 personas. En habitación general, 456. De los otros departamentos como son Cundinamarca, Caldas, Chocó y Santander, esas 5 personas, 4 están en habitación general, 1 en cuidado intensivo. Tienen una condición grave el 50% de estas personas. Puede ser su ser querido que va a fallecer en uno de estos momentos en cuidado intensivo. Hoy, lamentablemente, reportamos 34 nuevas personas fallecidas. 17 de Medellín, 3 de Bello, en Envigado 2 y Taguí 2. El Carmen de Viboral, Copacabana, Guarne, La Ceja, La Unión, Río Negro, Sabana Larga, Sabaneta, Santa Bárbara y Sonsón. Una persona fallecida cada uno de estos municipios, una edad promedio de 75 años. Para un total acumulado de fallecidos de 5.214. Por favor, mantenga la distancia física, utilice la mascarilla correctamente, tapando la nariz, la boca y el mentón. Lávese las manos con mucha frecuencia, que son las que llevan el virus a nuestros ojos, a nuestra nariz y a nuestra boca. Evite tocar la cara con sus manos. Lávelas primero, adecuadamente. Mantenga el distanciamiento, cuídese, atienda a todas las recomendaciones de nuestro gobernador, de nuestros alcaldes, de nuestro presidente. Por favor, cuídese, ayúdenos a cuidarnos.